¡Sorilo abierto! ¡Qué turnazo! ¡Qué espectáculo! ¡Solo! ¡Rojo, vale! ¡Rojo de rebote! ¡Rojo de rebote! ¡Rojo de rebote! ¡Por la forma de correr, creo que es Gonzalo Esclavara! ¡En el extraordinario Flanco Papi, el hombre de las mil coleadas! ¡Elías Parto! ¡Y toma papá! ¡Ah! ¡Vos quebrada ya Patillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Borrego! 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 ¡El de la gorra! ¡Eh! ¡Fuera de ahí! ¡El campeón nacional! ¡Borrego! ¡Jobre, el torre que va corriendo! ¡Lleva 7 y 0! ¡Con ese punto pasa a puntear la competencia! ¡Elías Parto, Penta, Ponte, la mega Borrego! ¡Y toma papá! ¡Azul Lotería! ¡Rebote para el rojo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta cuándo tú agarras rebote, hijo! ¡El hombre de las mil coleadas! ¡El de las 444! ¡El de las 600! ¡El de la sencilla! ¡El del alborcillo! ¡Selías Parto, bolsado en el coleador del año! ¡Y toma papá! ¡Verdad! 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 ¡Directamente desde Sosa, Estado Bórico! ¡El campeón nacional! ¡El hombre de las antenitas de vinil! ¡El extraterrestre de Sosa! ¡José Miguel Bolívar! ¡Gonzalo llegó a... ¡8! ¡Frey llegó a 8! ¡Miguel viene con 6! ¡Selpa todavía no ha podido conectar! ¡Vuelta a pan de la manga de la pata Miguel Bolívar! ¡Y el toro se cayó! ¡Rojo con el toro! ¡Rojo con el toro! ¡Rojo! ¡Lo quiere hacer el muchacho! ¡Lo quiere hacer el de San Sebastián! ¡El coleador del año! ¡El hombre de las mil coleadas! ¡Dictando cátedra en esta gran final de Maturí! ¡Dime! ¡Háblame! ¿Con qué no venimos? ¿Te vas a alucinar hasta final? Ok, yo me calmo, ok, me calmo, listo. ¡Dos minutos! ¡Yo me calmo! ¡Tú me dices! Si nos vamos con la 440... Ok, que le den un poquito para atrás, por favor. Que le den un pelito para atrás, vale. Ok, que nos calmemos, dice Gonzalo. Lo que nos calmemos, dice Gonzalo. ¡Es el coleador del año! ¡Es el de San Sebastián! ¡Él quiere llevarse todo el dinero! ¡Dale un poquito para atrás, serpa! ¡Pablo, corre a la manga abertura caminando lentamente! ¡Gonzalo Escobara! ¡El de las mil coleadas se fue por las tarancadas! ¡Quintana, papá! ¡Sí! ¡Azul! 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 ¡Vamos! ¡Aplaudan y gritan al muchacho del patio! ¡Acaba de llegar la cobertura, caballería CNJ! ¡Azul! ¡Ok! ¡Gonzalo con él se llegó! ¡Nueve! ¡Y cero! ¡Un minuto! ¡Fraí Borrego! ¡Va limpio también, Giovanni Cerpa! ¡Para los corrales, hijo! ¡Está en el patio tuyo, hijo! ¡Sale a pantallo, Javi! ¡Y toma, papá! ¡Amarillo! Bueno, señoras y señores Esto se puso apelonante Borrego llegó a cuenta A ocho y cero Treinta segundos ¡Se para el toro! ¡Dios mío! ¡Trae un toro de la puerta! ¡Gonzalo también! ¡Puede haber un doble empate! ¡Con esta coleada, Borrego! ¡Sale a un rollado! ¡Se envía pato, Freddy! ¡Y toma, papá! ¡Aaaaaaah! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Gonzalo! ¡Lo quiere hacer! ¡Se puede levantar el toro en cualquier momento! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Ajá!